Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy nos acompaña Camila Iruela, deportista jujeña que alguna vez supo estar en unas olimpiadas juveniles. Hoy se están realizando en la Argentina. Camila, gracias por venir. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me emociona mucho todo lo que se está viendo de los Juegos Olímpicos porque me trae a los recuerdos de lo que vivía en Nayshin. Es como que nosotros a los Juegos Olímpicos juveniles no se le da la trascendencia a los grandes y pasaban desapercibidos, pero hoy lo tenemos acá y se despertó en todos nosotros. La primera jujeña, no tenemos recuerdo, por lo menos no hemos encontrado nosotros recuerdos de otras jujeñas participando de esto, ¿no? No, bueno, de los Juegos Juveniles sí soy la única jujeña olímpica. Esta recién es la tercera edición de los Juegos Olímpicos. Pero sí, mucha gente subestima estos Juegos, pero yo los viví y realmente son los Juegos Olímpicos porque estás compitiendo contra los mejores del mundo de tu edad. Entonces, la verdad que lo que se vive es maravilloso. Tuve muchísimas experiencias, pero esa fue la mejor que tuve en mi vida. ¿Cómo es la convivencia de esto, Camila? ¿Qué se siente de esto? ¿Cómo es el espíritu de ese olímpico? ¿Cómo se lo vive? Es fabuloso porque vivís muchísimas cosas, no entra solo lo deportivo. Entran muchas cosas de cultura, estás compartiendo con muchísima gente, muchísimas cosas porque también en la Villa Olímpica tienen un montón de juegos, un montón de cosas. Por ejemplo, cuando yo fui a Naijin, es mucho para sociabilizar también. Nos dieron un dispositivo que se llamaba JOG, que era una manito que vos la conectabas con la manito de otra persona y te intercambiabas todos los datos. Entonces vos con la Villa Olímpica te ibas intercambiando y después vos tenías los datos de, no sé, una persona de Nigeria o cosas así. Y la verdad que era muy loco y nada, era increíble. Y hoy en día veo a muchísimos deportistas que yo me he cruzado ahí en China y que hoy en día son, jugaron por ejemplo en Río y que son de los mejores del mundo. Así que yo creo que es una competencia increíble. Figuras como, no sé, Manu Ginobili en la Argentina que debe tener en su cuenta bancaria 300 millones de dólares. Sin embargo, a la hora de estar en un Juego Olímpico, dijo, no lo cambiaría por nada. Hay un espíritu especial, ¿no? Sí, es que es increíble. Yo he jugado, bueno, aparte de este Juego Olímpico, tres mundiales y realmente no se compara. El espíritu y lo que te genera el contacto con otras, porque hay muchísimo contacto con gente de todos lados. La Villa Olímpica es increíble. Entonces, estás viendo los mejores deportistas de toda clase de deporte. Es algo increíble. Yo realmente me he quedado con una sensación hermosa de un Juego Olímpico y bueno, y sueño con jugar uno de mayores. En el caso de lo que te ha tocado vivir, digamos, ¿hacés un seguimiento de la gente que jugó al bola en esa época? ¿Empiezan a llegar a los primeros niveles, digamos? Bueno, en ese momento era un... En los Juegos de la Juventud se juega al Beach Volley, no se juega al Volley Indoor. Y así es en casi todos los deportes, es como achicado. Es, no sé, Rugby 7, bueno, Fútbol Sala, Handball Beach, todos deportes, básquet 3x3. Esto achicado, yo creo que es por la cantidad de jóvenes que... Para reducirlo un poco, supongo. Pero bueno, sí he jugado con... Nosotras perdimos en cuarto de final, quedamos quintas y hoy en día con la que salió campeona de los Juegos Olímpicos es una de las mejores jugadoras de beach del mundo. También yo he estado en la Villa Olímpica con dos jugadores de... Dos nadadores, perdón, que hoy en día están en la selección mayor, viajaron a Río. Nada, hay chicos que están en los Pumas ahora, chicas que están en las Leonas. La verdad que sí, yo creo que es un... Está buenísimo pasar por eso para después hacer un salto a las selecciones mayores. ¿Nunca te tentó seguir con el Beach Volley, por ejemplo? Porque hay mucha gente que lo hace de manera profesional, por supuesto. ¿Nunca te tentaste en eso? Sí, bueno, realmente el Beach es hermoso, pero lamentablemente en Argentina no se lo toma de manera profesional. Tenés que invertir vos mucho y a la hora de poner las cartas sobre la mesa, en la balanza, me pesaba mucho más el voley indoor porque me daba mucho más. Me daba un club, casa, comida, donde yo me podía mantener sola, en cambio para el Beach había que invertir mucho. En un principio capaz que a futuro eso se... Iba a tener ganancias o no, no sé. La verdad que sí me tentó. Este año me habló Ana Galay, que es la mejor jugadora de Argentina, para que yo sea su dupla. Pero bueno, yo estaba en Hungría. Es algo que siempre me tentó saber hasta dónde pude haber llegado jugando al Beach Volley, pero bueno, yo creo que Argentina tiene que mejorar, tiene que llegar a un nivel más profesional para que los jugadores puedan vivir de eso, porque hoy en día no se puede, es muy difícil. Muchas de las disciplinas que se juegan cambian absolutamente las reglas. No hablo del futsal con el fútbol, que no tiene absolutamente nada que ver, pero veía el hockey y todo, cambia mucho las reglas, ¿no? De lo que es juvenil a grandes, digamos, mayores. Sí, bueno, más que nada, por ejemplo, el hockey, que también, no sé cuántas se juega, de a cinco. Te juega de cinco, vale el gol de cualquier lado, digamos, tiene sus reglas propias, digamos. Sí, bueno, también veía en el tenis, que eso, la verdad que yo no sabía que jugaban, que eso me encantó, que por ejemplo veía jugar un chico de China con uno de Japón contra dos argentinos, como que también se mezclan las selecciones, eso está bueno, porque yo creo que más allá de lo deportivo, esto tiene un valor social muy lindo. No sé, lo que te digo, el roce con personas de distintos lugares del mundo y con culturas tan diferentes y que estás en contacto todo el tiempo. ¿Qué es la vida de Camila Lloro hoy? Bueno, hoy estoy entrenando, recuperándome de mi lesión, que la verdad que fue mucho más de lo que pensé, fueron tres meses duros, saliendo de las canchas del deporte, porque la verdad que a mí me gusta moverme mucho. Y bueno, ahora estoy volviendo y los primeros días de noviembre me estoy yendo a Lima, a Perú, a jugar la liga allá, para un club. ¿Todas las recuperaciones la hiciste acá? Sí, bueno, dos veces me fui a Buenos Aires a que me vea mi médico de la selección, que es el que me tuvo siempre y me conoce y es uno de los mejores. Pero después sí, toda la rehabilitación la hice en Synergy, que déjame agradecerle al pollo Colochini, a Martín Colochini, que es un profesional excelente, que me cuidó todo este tiempo. Y bueno, también estuve haciendo la preparación física en Physic, que queda en Chisra. O sea, también déjame agradecerle al Chato, que nada, me abrió las puertas. ¿Y te vas a Perú a jugar la liga de Perú? Sí, me voy a jugar la liga de Perú, que dura seis meses, termina en marzo. Y bueno, yo creo que el nivel es mejor que el de Argentina. Siempre tuvo un nivel muy alto, pero ¿lo conserva todavía? Sí, sí, en volei femenino tiene un muy buen nivel. Para ellos está el fútbol y después el volei. Pero femenino, ¿no? Femenino, el masculino no. Pero tiene jugadoras muy buenas y es uno de los mejores equipos a nivel sudamericano. Así que bueno, es una experiencia nueva, es una cultura un poco más parecida a la nuestra que cuando me fui a Hungría. La verdad que estoy contenta y con muchas ganas de volver a las canchas. Y se entiende que eso no te quita posibilidades de que te tengan en cuenta para la selección. Y no sé, ahora yo supongo que después del Mundial va a haber un cambio muy grande. La verdad que no sé, porque se vuelve a elegir el entrenador, no sé si seguirá Guillermo. Pero bueno, ojalá que sí. La verdad, yo siempre estoy dispuesta a la selección y toda mi vida entregué todo para la celeste y blanca y creo que lo seguiré haciendo por ahora. Camila, gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta otro momento en que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias. Chau. Chau.